Aquí estoy con todos vosotros para enseñaros a hacer wraps de forma saludable Queso semicurado de oveja 100 gramos de champiñones laminados Media cebolla caramelizada con pasta de dátil Y para finalizar, fajitas de trigo integral En este caso vamos a necesitar, con el cuchillo, hacerle un corte por la mitad de la fajita Para que después nos sea más fácil doblarla Así que vamos a incorporar los champiñones que hemos pasado por la sartén laminados Y un poquito de sal y pimienta negra Vamos a coger la cebolla caramelizada Y para finalizar, como no, vamos a coger un poquito de queso semicurado de oveja de queso blanitigua Ahora solo es necesario pasarlo por la sartén vuelta y vuelta un minutito y esperar a que el queso se junda ¡Gracias! ¡Gracias!